¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? Para quienes no me conocen, yo soy el Richard, miembro de la página GTA Pinturas Argentinas. El día de hoy, tengo el agrado, junto con Sonibus, de presentarles uno de nuestros trabajos más recientes, el interno 43 de las delicias. Se trata de un Mercedes OHL 1316 carrozado Urugarte, uno de los muchos que tuvo la empresa, uno de los modelos más característicos que ha tenido en todos sus años de existencia. El modelo está disponible por supuesto para descarga en nuestra página, y recuerden, déjenos su me gusta porque todas las semanas subimos colectivos nuevos. Así que estén atentos, pásense por la página, tenemos una enorme variedad. Los esperamos por allí, y esperemos que disfruten el video. Muchísimas gracias. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Si te gustó este video dale like, suscríbete y activa las notificaciones. No te olvides de comentar, recomendar y nos veremos en el próximo video. Chau chau.